El hotel está muy bien ubicado, el personal es muy amable y además hablan en castellano que es de agradecer. Estuve con mi pareja cuatro días en Navidad, y la habitación que nos tocó era pequeñita pero cómoda. La atención buena a las chicas atentas, pero al llamar el taxi me dieron el precio de 50 euros, y al pagar al taxista este pidió 57 euros, dijo que el ticket incluye 7 euros de reserva, esto no me lo dijo el hotel. Las habitaciones son cómodas, tienen lo imprescindible, la decoración es agradable, también me gustaron las zonas comunes del hotel, está muy cerca de dos líneas de metro que te comunican con los campos elíseos o la torre Eiffel en línea directa, el personal muy eficaz y predispuesto a ayudar. El hotel es más viejo de lo que muestran las fotos. La habitación era súper pequeña, ni siquiera tenía un lugar donde colocar las maletas cómodamente, no tenía cajoneras o lugar donde dejar las cosas personales o ropa interior. El baño era diminuto, más bien era un aseo en... Lo excesivamente pequeño el tamaño de la habitación. Triple pero no podíamos casi movernos ya que todo el espacio lo ocupaban las dos camas. Ni sitio para colocar las cosas. Agobiante la verdad. Punto. El baño era un aseo en la habitación.